Considerada una de las plumas más atractivas de la actualidad de Israel, el escritor y guionista Edgar Keret publicó en español su más reciente libro de cuentos titulado La penúltima vez que fui hombre bala, editado por Sexto Piso. Un libro en donde se percibe un humor ahogado con personajes que habitan una realidad flexible. El humor ahogado es el humor de judío. Es tradicionalmente, puedes ir a Woody Allen o a otros judíos comediantes. Y creo que lo definido el humor de judío es que el humor es un modo de projecimiento de la empatía. Creo que muchas veces el humor de los judíos puede ser muy alienado. Es decir, el humor es un modo de projecimiento de la gente que es diferente de él. Pero los judíos siempre hacen jokes sobre sus familias, sus padres, sus hijos, sus hijos. Es como si el humor es un modo de dar compasión y crítica. El humor es básicamente un mecanismo de defensa. Entonces creo que muchas veces usas humor en una situación en la que estás humillado o estás en dolor. Y lo haces para mantenerse dignidad. O en un sentido, si quieres protestar sobre las situaciones en la que estás en tu vida. Creo que, si le damos esta entrevista y le doy una copa de café en mi cabello... Geret, quien también ha tenido éxito como guionista en televisión y como director de cine, considera que la diferencia entre las formas de narrar entre un medio y otro está en la intimidad. ¿Cuál es la diferencia entre los discursos y los discursos y los discursos y los discursos? Los discursos y los discursos y los discursos y los discursos. En el cine, la audiencia es mucho más pasiva. En este sentido, la escripción es un poco como una confesión católica. Podemos abrir las portas y decir lo que realmente piensan. Creo que es esta dolor que nos define como individuos. Porque todos funcionamos lo mismo, pero nos preocupamos de diferentes cosas y nos preocupamos de una manera diferente. El cuento que le da título al libro habla sobre un hombre que ha fracasado en casi todos los niveles de su vida. Pero es en el aire, cuando ha sido lanzado como un hombre bala, donde encuentra su mejor lugar. Cuando escribes una historia, tomas un riesgo. Sabes, expones a ti mismo, puedes romper todas tus fracasas literarias. Pero lo que obtienes es que cuando estás en el aire, puedes ver tu vida de un ámbito diferente. Sabes, puedes ver todas tus fracasas y fracasas y fracasas de una perspectiva de una perspectiva que no puedes vivir dentro de esta historia. Tienes que serán fuera de fuera para poder totalmente verlo. Así que creo que si comparé mi primer trabajo, que era muy angustia y muy segura de sí mismo, creo que mi trabajo contemporáneo es mucho más ambiguo y a veces confuso. ¡Gracias!